Edición de Halloween Volumen 2 Fue imposible sacar tus recuerdos de mi mente Fue imposible olvidarme algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé un tren que llevar en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu imagen Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de la espalda no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amas Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Música Imponiendo calidad en las mezclas DJ Enrique Producero Producero Te necesito más de lo que demuestro Te extraño más de lo que admita mi ego Me acostumbré a ganar cada pleito Y en esta batalla fácilmente te pierdo Hoy seré yo la que rompa el hielo Y reconozco me traicionan los celos Ahora dime si me queda un poquito de tiempo Pa' remediar lo que he hecho Loca, lunática, intensa y tonta Pero porque te quiero es que tengo el trastorno Y te cuido de otras Loca, lunática, intensa y tonta No me han dado un motivo ni la desconfianza El amor me provoca Ay, loca Pero un corazón sano Soy tú loca Demente porque te amo Perdóname No prometo volverte a enojar Pero siempre arrepentirme Ya deberías saber que yo soy media necia Ahora dime si me queda un poquito de tiempo Pa' remediar lo que he hecho Loca, lunática, intensa y tonta Pero porque te quiero es que tengo el trastorno Y te cuido de otras Loca, lunática, intensa y tonta Loca, lunática, intensa y tonta No me han dado un motivo ni la desconfianza El amor me provoca El amor me provoca Ay, loca Pero un corazón sano Soy tú loca Demente porque te amo Loca, lunática, intensa y tonta Me han posicionado Un cerebro imaginario Soy dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito Que me agobia Incluso a mandarte flor Te llamo por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte ni un segundo como amiga Necio porque tienes dueño Y soy un loco Hablando con reflejos Quiero estar Necio porque no eres mía Mi puta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted amada a mí Me voy cecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted amada a mí Me voy cecio Mi amor alucinante se lanzó Al océano cortejo Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado, impaciente Vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso Que tu deseo Un motivo Amada mía Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Quiero estar Necio porque no eres mía Mi puta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted amada a mí Me voy cecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted amada a mí Me voy cecio Mi amor alucinante se lanzó El océano cortejo Tu sonrisa Tu carita Tu forma de ser Tu persona no tiene Y ese amor Yo lo sé Nada vale más que un beso fiel Y son las cosas pequeñas Un pequeño Un te amo Y son las cosas pequeñas Un abrazo Un tus años La forma de tu mirar Es lo que me enseña Cómo amar La forma de tu expresar Es lo que supera lo material Por tu amor puedo inspirar Aquí quiero estar Un recuerdo Para siempre Un beso en la frente Un beso en la frente Es lo más importante Y ese amor Yo lo sé Nada podrá igualar Tu sencillidad Y son las cosas pequeñas Un te quiero Un te amo Y son las cosas pequeñas Un abrazo Un tus años Y la forma de tu mirar Es lo que me enseña Cómo amar Y la forma de tu expresar Es lo que supera lo material Por tu amor puedo inspirar Y la forma de tu expresar No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien que por mi y yo estaba caminando Este amor no ha muerto Pero estás reirando ya De lo que diga ya no hay nada Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repitas la nube otra vez que es allá, David Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más de mí Que es un adiós necesario Lo que un día fue increíble, se volvió rutinario No me sabe ganar a tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me volvía Yo sabía que esto pasaría Pero lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Sigue disfrutando de la edición Halloween 2024 La máxima autoridad en mezclas Legacy Records Dicen que te debes pensar Que no eres para mí Que el alcohol me irá a matar Dicen que otro amor encontraré Mis heridas sanaré La tristeza olvidaré No es tan fácil, sigue en la tierra Mi corazón cerco no quiere aceptar Que estás con otro y que fue un pasatiempo Cuanto me arrepiento tus labios probar Y por tu culpa hoy estoy tomando Aquí borracho te sigo pensando No me avergüenza que me veas llorando Tu amor sigo extrañando Y por tu culpa hoy estoy tomando Es imposible lo nuestro olvidarlo Quiero que sepas que me está matando Desde que ahora estás amando Oh no Dele que solo la quise amar Mi intención era crear a su lado un hogar Pero a usted nada le importó Mi amor no valoró En mi cara se burló Legacy Records Y me voy a llorar Y me voy a llorar Y me salar con tonterías Y que escuchaba hablar De la verdad que te entendía Y me robo ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no acepta a mis defectos Compre textos en cambio Siento revincón Ay, mi vida, como hoy no atesto Porque en lo que mi vida me sirvió Que hoy no consenso en mi amigo El día tan divertido y de batalla por amor Regado en calentamiento de la noche Imaginando que mi sexo era una compasión Me falta valentía para admitirle que a tu lado Fui un chiquillo y sombría su perón Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Sé que yo era el único que tú amarías Que estúpido, fulano con el cuello Y yo me acercé mejor Lig, lig, ligas y rincón Anoche soné yo contigo del amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas Pero mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Aunque tú nunca me amó No vayas por tanto Tus labios me decían te amo Y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer Ya no te creo Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Royce Royce Duramos una noche amando y la otra peleando Y aunque todo seguía igual Pasaron los años A pesar de tus engaños Tú me diste un milagro Es el fruto de tu vientre Que yo más amo Esta noche me hago el interrogante Y le pongo pita a la impostora Usurpadora Expiro contigo una entrevista Sospecho un labio a mi señora Una limitadora Yo vine Tengo unas preguntas Donde fue bajo la lluvia Que te dice primer beso Dime también Relátame el momento Un momento de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame Que me enciende Sexo Que me encanta Que me encanta de tu cuerpo Que es la primera aventura Quiero detallarse el cuello O el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si es verdad Eres lo original Remuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante Y le pongo pita a la impostora Usurpadora Seis yo contigo una entrevista Suspecho un labio a mi señora Una limitadora Dime Tengo unas preguntas Donde fue bajo la lluvia Y le pongo pita a la impostora Tú me decís cuando yo te conocí Ok No quieres ser limitadora Voy a solo hogar Yo te extraño A donde se me perdió Que regrese mi amada Porque tú no eres tú Gracias por ver el video